Y en el inicio de esta edición vamos con los datos del coronavirus, Meche, a ver qué ha señalado el Ministerio de Salud. El total de casos acumulados 13.517, las altas 12.813 y el total de casos del día 60. Hay un operativo identificar hoy por la tarde, atente con el horario, en Plaza Roca de 15.30 a 18.30. Y conocemos los datos a nivel nacional, murieron 348 personas, 23.718 fueron diagnosticadas con coronavirus en el país. Desde el comienzo de la pandemia el número de fallecidos por coronavirus en Argentina asciende a 62.947.